¿Qué es la postmodernidad historicista? Hemos hablado de una fuerte reacción antirracionalista, que es la postmodernidad historicista, que en otros campos de las bellas artes podríamos vincular al retorno a la figuración. Después de décadas de dictadura del arte abstracto, y un arquitecto diría dictadura del racionalismo, viene de nuevo la figuración. En arquitectura, el historicismo. Y en otras ramas del arte vuelven la forma figurativa después de la dictadura de décadas del arte abstracto. Donde era mala palabra en las academias hacer algún tipo de práctica figurativa. Bueno, en arquitectura también de algún modo se dio esa venganza del retorno de la historia, cuando estaba absolutamente perimida durante tantos años de predominio de racionalismo. Bueno, pero hay otro movimiento que lejos de renegar del racionalismo lo va a reivindicar, que es el neoracionalismo. Es decir, como que vuelve el primer racionalismo, podríamos decir, como dicen los jóvenes recargados, ¿no? Con estéticas propias del fin del siglo XX, pero reivindicando ese refinamiento, esas formas prismáticas puras, ¿no? del primer racionalismo. Aunque va a volver el neoracionalismo, que vuelve, no es casual, en el norte de Italia, o en la Suícera italiana, en el sur de Suiza, en el cantón del Tichino, donde se desarrolla una escuela, un movimiento importante liderado por Mario Botta, que es la escuela del Tichino, ¿no? Vuelve en las formas geométricas puras con algún que otro guiño al pasado. Porque vamos a encontrar justamente el pasado, pero geometrizado al extremo. Si hacemos un repaso, recordemos que en el norte de Italia también se dio el futurismo, se dio un racionalismo muy refinado, incluso apoyando, como hemos dicho en otros videos, apoyando a Mussolini, ¿no? Pero ese racionalismo después va a ser reemplazado por un neoclasicismo sintético en Italia, también fascista, ¿no? Pero decimos que a fin del siglo XX vuelve las formas geométricas depuradas, como decíamos antes, con algún guiño al pasado, pero el pasado vuelve con una estética sintética y geometrizada. Caso importante fue Aldo Rossi, en el norte de Italia, Mario Botta, en el sur de Suiza, ¿no? Fijémonos que un gran laboratorio fue, fíjense, el cementerio de San Cataldo, interesante. Imagínense la cultura funeraria italiana que pondera y valora tanto el romanticismo, el neoclasicismo, tantos cementerios magníficos que hay en Italia. En Módena aparece el cementerio de San Cataldo con formas geométricas absolutamente depuradas, interesante de ver, ¿no? Y texturadas. Es como un racionalismo con textura, con color, con algún guiño al pasado, lúdico, de algún modo lúdico. Fíjense el gran laboratorio que se transformó en Berlín, ¿no? Berlín, a fin del siglo XX, es un gran laboratorio de arte. Vieron que todos los jóvenes quieren ir a Berlín ahora, no a París, donde están las escuelas de cine, de diseño, parece, ¿no es cierto? Y un campo experimental para la arquitectura por razones obvias, porque con la destrucción de la Segunda Guerra Mundial todavía había terrenos para poder experimentar, cosa que la grilla en otras ciudades europeas está totalmente ocupada. Fíjense este experimento de viviendas sociales de Aldo Rossi, donde en una esquina pone una gran columna, tal vez toscana, ¿no? Entonces, neoracionalismo que es una estética. Yo creo que la diferencia del primer racionalismo es que no está esa intención funcionalista, utilitaria, sino que hay una intención metafísica, de reflexión metafísica. Esta es una bodega de Mario Botta. Mario Botta fue muy importante en la Argentina a fin del siglo XX. D.D. diseñó la imagen corporativa de la Banca Nacional del Laboro, hoy desaparecida, pero que recuerden las sucursales de la banca, que eran muy refinadas desde el punto de vista arquitectónico. Y la imagen marcaria quedó muy instituida, instalada. Grandes columnas, revestimiento de granito fiamantado, texturado. Creo que traje una foto, porque se desapareció la banca, pero los edificios quedaron. Importancia del entorno. Acá tenemos una iglesia. El neoracionalismo también estuvo presente en la arquitectura religiosa y la vamos a ver en el módulo, ¿no? Donde estas formas geométricas no son utilitarias o funcionalistas. El vacío implica una reflexión metafísica, religiosa, invita a la meditación. Hay una influencia también de las corrientes minimalistas en escultura y en pintura, ¿no? Hay una interacción con otras ramas del arte en esta época. Bueno, neoracionalismo. Gracias. 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 Gracias.